Estamos con el Toro Mayor, Iván Hernández. Toro, una gran temporada de la Liga Profesional, demostrando que sos uno de los mejores bateadores y el rendimiento que has tenido no ha sido solamente esta temporada, sino has mantenido constancia de buen bateador. Bueno, gracias por la entrevista, sí, gracias a Dios de mucho trabajo, mucho sacrificio, gracias a Dios de que me tomaron cuenta de vuelta. Sí, gracias a Dios, este fue un año muy exitoso para mí, mi carrera en la profesional y bueno, todo el año ha sido constante, gracias a Dios, ese es el sacrificio de todos los días, uno trabajando fuerte y bueno, aquí estamos. ¿Consideras que en gran parte tu rendimiento en la Liga Profesional es lo que te permitió que te hayan convocado a la preselección? Bueno, sí, por una parte sí, porque ellos miran el trabajo que uno viene haciendo día a día, todos los días. Tú sabes que la Liga Profesional es una liga muy exigente, pero bueno, gracias a Dios nosotros metimos manos ahí, me fue bien este año y aquí estamos. Bueno, ¿cómo miras la posibilidad de quedar en el equipo, por lo menos para los Juegos Centroamericanos, tu posición en la primera base, puede fungir como bateador designado, ¿cómo miras la competencia dentro de la preselección? Bueno, nosotros vamos a trabajar todos los días, mi meta es trabajar todos los días, quise sacrificarme todos los días, ellos van a ver el rendimiento de uno, ya gracias a Dios pues he estado en las dos ligas, lo he demostrado, ha sido constante, gracias a Dios, ellos miran mi trabajo que he venido haciendo todo el año y bueno, con Dios primero puede estar en la selección. ¿Siempre has sido solamente primera base? Iván, te pregunto esto porque se habla de que sos un gran bateador, pero quizás porque sos la primera base, has tenido quizás poca oportunidad dentro de la selección. Sí, yo antes pues jugaba a field, pero era más delgado, pues ahora que he subido de peso he estado también en la primera base, designado, bueno, los dos roles pues me han turneado, pero donde me pongan a mí yo voy a hacer mi trabajo para ayudar al equipo. ¿Qué habilidades debe de tener un primera base? También te hago esta pregunta Iván, porque no es que tengamos tantos primeras bases natos, vemos peloteros que terminan jugando primera base por circunstancias, son pocos y contados los primeras bases que nacieron para jugar esa posición. Sí, es una posición en que tiene que estar uno bien habilidoso en cualquier tiro, cualquier jugada ahí, todas las jugadas son aquí en primera base y entonces uno tiene que estar bien preparado para estar descubriendo esta primera. Lamentablemente por tercer año no clasifica el tren, ¿a qué atribuís que no logre dar ese paso a la final del equipo norteño? Bueno, los dos últimos años a nosotros se los ha caído el picheo, los tres años se los ha caído el picheo, tanto el bullpen, incluso los abridores, el único que estuvo todo el año con tanto el vuelo y Ramírez, Edgar se los cayó en el round robin, no ganó ni un juego. Nosotros estuvimos bateando, el equipo estuvo bateando, pero el bullpen se los cayó, hubo muchos peloteros lesionados, tuvieron muchos peloteros lesionados, tanto en el bullpen como en la ofensiva también. Y bueno, fue un año después de que teníamos buen equipo para estar en la final y no se logró, pero con Dios primero este otro año, armen buen equipo, buen bullpen y buenos abridores para estar en una final. Gracias a todos. Gracias, gracias hermano.